¿Cómo están amigos? En esta oportunidad vamos a continuar con el vocabulario arquitectónico definiendo la palabra composición. ¿Cómo están amigos? Para expresar decorativamente una sensación que presente equilibrio entre las partes y una colocación perfecta. Se trabaja con elementos plásticos visuales y los relacionamos, todos los elementos, uno entre sí, uno con otro, de manera que estén organizados sobre un plano o el espacio para conformar un todo. El fin de la composición es transmitir un todo, lograr un todo. Empalmar las partes para conformar un todo orgánico para el ojo del ser humano. Componemos para construir. En el caso de la arquitectura, se compone para hacer un proyecto, para hacer una casa, para hacer una edificación. Si desean ampliar este tema de la composición, pueden ver el video en tutoriales de arquitectura llamado la composición arquitectónica. Aquí les dejo el link.